No sé qué debo hacer pa' conquistarte Nada me ha funcionado pa' enamorarte No me aceptan las flores ni chocolates Se agotan las palabras para elogiarte Eres bella princesa, una obra de arte Y un loco del barrio que no se sabe conformar Con solo mirarte Inalcanzable, como una diosa Hay desde arriba toda una reina muy vanidosa Inalcanzable, es tan preciosa No sabes que por eso eres tan orgullosa Inalcanzable, mujer hermosa Me gusta el mucho que para ti Sea poca cosa Y eras Porque ya eres mía Suena la M norteña Inalcanzable, como una diosa Hay desde arriba toda una reina muy vanidosa Inalcanzable, estás preciosa Inalcanzable, estás preciosa No sabes que por eso eres tan orgullosa Inalcanzable, mujer hermosa Me gusta el mucho que para ti Sea poca cosa Inalcanzable, como una diosa Hay desde arriba toda una reina muy vanidosa Inalcanzable, mujer hermosa Me gusta el mucho que para ti Sea poca cosa Enalcanzable, mujer hermosa